Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la loca vida de Tom Cruise, pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. Tom Cruise nació en Nueva York, hijo de un ingeniero electrónico Thomas Cruise Mapoter III y de su esposa Mary Lee, una profesora, y hermano de Mary Lee, Marianne y Cass. La familia vivió en muchas ciudades debido a la inestabilidad laboral de su padre, pero finalmente se instalaron en Canadá, en Ottawa. Sus estudios suponían un problema, ya que iban de un sitio a otro y además Tom sufría de dislexia, es decir, dificultad para leer y escribir. Tras el divorcio de sus padres, Cruise deja Canadá y se instala con su madre y hermanas en Kentucky. Durante un tiempo consideró ingresar en un monasterio franciscano, pero al final decidió ser actor. Cruise creció casi en la pobreza y tuvo una educación católica. La familia era dominada por su padre abusivo, a quien Cruise ha descrito como un mercader del caos. Cruise ha dicho que fue golpeado por su padre, a quien él llamó un matón y un cobarde. Él ha declarado que era el tipo de persona que, si algo sale mal, te patea. Tom se mudó a California tras un breve papel en la película Amor Sin Fin. Sería elegido para actuar en la película Taps, junto a otra joven promesa, Sean Penn. En sus primeros años, Tom participaba mayormente en cine para público adolescente, comedias como Ir a Perderlo y Perderse y Risky Business o Negocios Riesgosos. Pero desde muy pronto suma títulos de prestigio a su historial, como The Outsiders o Rebeldes de Francis Ford Coppola, junto a otras futuras estrellas como Patrick Swisee y Matt Dillon. El actor Rob Lowe relató cómo en una ocasión Tom Cruise enfureció debido a que tuvo que compartir habitación de hotel cuando ambos audicionaron para la película. En declaraciones para el podcast Armchair Expert con Dax Shepard, Lowe recordó su experiencia al firmar junto a Cruise el icónico filme de 1983 The Outsiders. En la cinta, dirigida por Francis Ford Coppola, Rob interpretó a Soda Pop Cortez, mientras que Tom dio vida a Steve Randall. Aunque los actores trabajaron de forma cercana en las grabaciones del filme, Lowe asegura que Cruise tuvo un ataque de ira porque durante las grabaciones tuvo que compartir la misma habitación de hotel con él. Todas las personas de Los Ángeles sobrevivieron a las audiciones en Los Ángeles y después las personas elegidas a mano tuvieron que ir a Nueva York para enfrentar la versión de Nueva York. Así que era yo, Tom Cruise, Emilio Estevez y Thomas Howell, relató el actor. Fue la primera vez que me quedé en The Plaza Hotel y nos registramos y Tom se da cuenta que estamos compartiendo habitación y se volvió loco, recordó Lowe. Sin embargo, Rob no tiene resentimientos por el incidente e incluso señaló que Cruise sabía su valor. Para mí lo genial acerca de la historia es que hay ciertas personas que siempre han sido quienes son y que ese elemento los ha llevado a donde están y el resto es historia, dijo Rob Lowe. Tom Cruise después actúa en El color del dinero de Martin Scorsese con el ilustre Paul Newman, quien con esta película se ganó el Oscar al mejor actor que tanto se le resistía. La figura de Tom Cruise empezó a ser conocida, pero con Legend y Top Gun se forja su fama como actor de historias románticas y de acción que gustan por igual a sus fans femeninas y al público masculino. La película taquillera Cocktail, a pesar de ser de discreta calidad, le consagra como la estrella del momento. Pero en 1987, Cruise da un pequeño disgusto a sus fans al contraer matrimonio con una actriz mayor que él, Mimi Rogers. En 1988, Cruise da un salto cualitativo en su carrera con Rain Man, película de Barry Levinson que arrasa en los premios Oscar al obtener cuatro estatuillas, entre ellas la de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor, con Dustin Hoffman. Cruise no resulta premiado por ella, pero el año siguiente es nominado por Nacido el 4 de Julio de Oliver Stone, donde interpreta a un veterano de la Guerra de Vietnam postrado en silla de ruedas, papel con el cual quedó muy excitado. Cruise no descuida el cine comercial y rueda seguidamente Days of Thunder o Días de Trueno, que trata sobre el mundo de los coches de carreras. Su pareja en la película es Nicole Kidman, con quien inicia una relación tras el fracaso de su matrimonio con Mimi Rogers. Divorciado de Rogers, Cruise se casa con Kidman en una ceremonia muy discreta en diciembre de 1990. En la década de los años 1990, éxitos como A Few Good Men, The Firm y Entrevista con el Vampiro apuntalan su posición de líder del cine estadounidense, al menos en su vía más taquillera. En 1996, Jerry Maguire le lleva otra nominación al Oscar y Misión Imposible, que la adaptación de una famosa serie televisiva de los años 60 le confirma definitivamente como ídolo del cine de acción. El éxito de recaudación es tal que Cruise rodará cinco continuaciones, cinco secuelas en años posteriores, en el año 2000, 2006, 2011, 2015 y 2018 respectivamente. En 1999, Cruise y su esposa Nicole se embarcan en el último proyecto de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shot, cuyo rodaje sufrió múltiples incidencias. Se rumoreó que la relación de la pareja se vio afectada por esta película y que ello desembocó en una comentada crisis conyugal y en el posterior divorcio en 2001. Al final de los años 1990 y el inicio de la nueva década, son productivos para Tom Cruise, quien sorprende con un extraño papel en Magnolia. Película coral o grupal de Paul Thomas Anderson, elogiada por la crítica y por la que el actor ganó un globo de oro y una nominación al Oscar. Dos nuevas entregas de la saga Misión Imposible en 2000 y 2006 y Minority Report con Colin Farrell revalidan la posición de Cruise en el cine comercial. Una posición que apuntalan otros éxitos como Collateral de Michael Mann y La Guerra de los Mundos de Steven Spielberg. De todas formas, Cruise se permite proyectos más audaces como El Último Samurai, película que se temía como gran fracaso comercial por su ambientación en el Japón antiguo y por el aspecto inusual con barba de su protagonista. Los estudios de Hollywood se equivocaron y la película fue otro éxito de taquilla. La posición profesional de Tom Cruise parecía inamovible, pero la situación se complicó con su publicitada relación con Katie Holmes. Tras un noviazgo con Penélope Cruz, que muchos críticos criticaban como montaje, Tom Cruise sorprendió al elegir a Katie Holmes como una nueva compañera, una relación que culminó con una lujosa boda en un castillo de Bravaciano en Italia. La relación de Cruise con la cienciología, una secta polémica prohibida en países como Alemania y una chocante aparición en televisión provocaron una aluvión de críticas contra el actor. En enero de 2004, Cruise hizo la controvertida declaración, creo que la psiquiatría debería ser prohibida. Más controversia estalló en 2005 después de que criticara abiertamente a la actriz Brooke Shields por usar la droga paxil o paroxetina, un antidepresivo al que Shields atribuye su recuperación de la depresión posparto después del nacimiento de su primera hija en 2003. Cruz afirmó que no existe el desequilibrio químico y que la psiquiatría es una forma de pseudociencia. Shields respondió que Cruz debería tenerse a salvar al mundo de los extraterrestres y dejar que las mujeres que sufren depresión posparto decidan qué opciones de tratamiento son las mejores para ellas. Esto condujo a una acalorada discusión entre Matt Lauer y Cruz en el programa Today de NBC el 24 de junio de 2005. Las autoridades médicas ven los comentarios de Cruz como una promoción del estigma social de la enfermedad mental. La actriz Shields ella misma llamó a los comentarios de Cruz un mal servicio para las madres en todas partes. A finales de agosto de 2006, Tom Cruise se disculpó personalmente con por sus comentarios. La secta de la cienciología es bien conocida por su oposición a la psiquiatría convencional y las drogas psicoactivas que se recetan habitualmente para tratamientos. Se informó que las acciones antipsiquiátricas de Cruz llevaron a una ruptura con el director Steven Spielberg. Según los informes, Spielberg había mencionado en presencia de Cruz el nombre de un médico amigo que le recetó medicamentos psiquiátricos. Poco tiempo después, afuera de dicho consultorio del médico, se llevó a cabo una manifestación organizada por los cienciólogos. Según los informes, esto enojó a Spielberg. La compañía de sus grandes éxitos Paramount Pictures consideró que Cruz estaba perjudicando su imagen pública con esta relación con la secta y por lo tal su futuro comercial en el cine y optó por rescindir o no renovar su contrato. Ante tal situación, Cruz y su agente Paula Wagner intentaron recuperar posiciones suscribiendo un acuerdo con la compañía Metro Golden Major para reactivar la famosa United Artists, legendaria compañía con la que Cruz lanzaría sus siguientes películas. Dicho proyecto empresarial debutó con Leones por Corderos de Robert Redford, donde Cruz actuó junto a Meryl Streep y el mismo Redford. Para reubicarse en su profesión y atajar ciertos prejuicios sobre él, Tom Cruz realizó un papel paródico en la comedia Tropic Thunder. Posteriormente protagonizó la superproducción Valkyrie o Valkyria, basada en el intento para matar a Adolf Hitler. Recibió críticas disparejas y no obtuvo el éxito comercial esperado. A finales de 2009, Cruz rodaba Night and Day con Cameron Diaz con locaciones en diversos lugares turísticos del mundo como Salzburgo, Cádiz y Sevilla. Ese mismo año, 2009, Cruz fue el primer candidato para interpretar el papel protagonista en Salt, película que finalmente protagonizó Angelina Jolie. El domingo 13 de agosto de 2017, Cruz sufrió un aparatoso accidente en el que se fracturó un tobillo, mientras rodaba una de sus escenas de acción para la sexta entrega de su saga Misión Imposible. Tom Cruz se casó dos veces antes de su último matrimonio con Katie Holmes, la primera vez en 1987 con la actriz Mimi Rogers, de la cual se separó en 1990, y luego con la actriz Nicole Kidman, a quien conoció durante el rodaje de Days of Thunder, y de la que también se divorció de forma muy mediática a fines de 2001. Con Kidman, su matrimonio duró casi 11 años. No tuvo hijos biológicos, pero adoptó dos, Isabella, nacida en 1992, y Connor Anthony, nacido en 1995. Durante el matrimonio de Cruz con Nicole Kidman, la pareja sufrió una gran cantidad de especulaciones públicas sobre su vida sexual y los rumores de que Cruz era gay. En 1998, demandó con éxito al Daily Express, un tabloide británico que alegaba que su matrimonio con Kidman era una cortina de humo diseñada para encubrir su homosexualidad. En mayo de 2001, presentó una demanda contra el actor porno gay Chad Slater. Slater le había dicho a la revista de celebridades ActuStar que había estado involucrado en un romance con Cruz. Cruz negó enérgicamente este reclamo y posteriormente se le ordenó a Slater que pagara 10 millones de dólares a Cruz por daños después de que Slater declarara que no podía permitirse defenderse contra la demanda y por lo tanto no pagaría. Cruz solicitó un fallo por defecto y en enero de 2003, un juez de Los Ángeles decidió en contra de Slater después de que el actor no dijera que su historia era falsa. Cruz también demandó al editor de la revista Bolt, Michael Davis, por 100 millones de dólares porque Davis alegó, aunque nunca confirmó, que tenía un video que demostraría que Cruz era gay. La demanda fue retirada a cambio de una declaración pública de Davis de que el video no era de Cruz y que Cruz era heterosexual. En octubre de 2012, Cruz presentó una demanda contra las revistas Intouch y Life & Style por difamación después de que afirmaran que Cruz había abandonado a su hija de seis años. Durante la deposición, Cruz testificó que debido a su carga de trabajo había pasado 110 días sin que él la viera. La demanda finalmente se resolvió entre las dos partes. Después del filme de la película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, Nicole Kidman y Cruz se separaron irreconciliablemente. Luego de dos relaciones estables, tuvo un romance con la actriz española Penélope Cruz, con la que protagonizó la película Vanilla Sky. Esta película es una versión de un título español llamado Abre los Ojos, dirigida por Alejandro Amenábar. Tom conoció a Katie Holmes durante la búsqueda de una coprotagonista para su película Misión Imposible 3. Su primera aparición en público fue el 29 de abril de 2005 en Roma, en los premios David Di Donatello, el equivalente italiano de los premios Oscar. A los pocos meses se comprometieron. Cruz declaró haberse enamorado perdidamente de la actriz en el talk show de la presentadora Oprah Winfrey, The Oprah Winfrey Show, al protagonizar una escena desmedida subiéndose a un sofá y proclamarle su amor durante la transmisión del show en televisión. Poco después, Cruz le propuso matrimonio a Holmes en la mañana del 17 de julio de 2005 en la cima de la Torre Eiffel en París. Ella aceptó. En la conferencia de prensa, asistida por la madre de Holmes, Cruz anunció a las noticias, Hoy es un día magnífico para mí. Estoy comprometido con una mujer magnífica. La pareja anunció que Holmes estaba embarazada. El 18 de abril de 2006 nació la primera hija biológica de Cruz, a la que llamaron Suri. El 18 de noviembre de ese año se casó con Katie Holmes, generando una gran expectación en Italia, lugar escogido para la ceremonia. La ceremonia fue celebrada por el rito de la Iglesia de la Cienciología en el castillo de Scalchi, en Braciano, a 35 kilómetros de Roma. En junio de 2012, Katie Holmes pidió el divorcio de Cruz, alegando diferencias irreconciliables y la custodia de Suri. Según apunta el medio TMZ, el motivo principal que llevó a la actriz a dar el paso fue la obsesión desmesurada que mostraba a su marido por la cienciología. Y poco después, Tom Cruise cerraría el ciclo con la filmación de Top Gun Maverick, la esperada secuela del clásico de 1986 protagonizado por él por Tom Cruise, película la cual tampoco escapó a los efectos de la pandemia de coronavirus. Paramount Pictures anunció el aplazamiento de su estreno previsto para mediados de 2020. Y más allá del comunicado formal de la distribuidora, el propio actor decidió hacer una suerte de pedido de disculpas a sus fans a través de redes sociales. La película iba a estrenarse el 24 de junio, y ahora será el 23 de diciembre de 2020. Tras conocerse la noticia, Cruz habló sobre el tema a través de Twitter. Sé que muchos de ustedes han esperado 34 años. Lamentablemente tardará un poco más. Top Gun Maverick se estrenará este diciembre. Cuídense mucho. Esto escribió al protagonista y principal impulsor del regreso de este filme. Dirigida por Joseph Kosinski, junto a Cruz completan el reparto Jennifer Connelly, Monica Bravaro, John Hamm, Ed Harris, Val Kilmer, Miles Teller, Jan Luisa Kelly, Manny Jacinto, Glenn Powell, Louis Pullman y Liliana Gray. Según Variety, el film ha contado con un presupuesto de 150 millones de dólares. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.